Un incendio forestal en los Andes del sur de Perú que duró cuatro días dejó cinco muertos, 10 heridos y más de 200 hectáreas afectadas en una zona rural de la región Apurímac, dijeron el miércoles las autoridades. Todas las víctimas fueron alcanzadas por el fuego mientras realizaban trabajos preventivos para controlar su expansión. La Defensa Civil indicó que otras 10 personas quedaron heridas con graves quemaduras. El incendio empezó el domingo. Las autoridades no han identificado al momento las causas del siniestro. Tampoco se han calculado las pérdidas totales en ganado vacuno y ovino que se cría en la zona afectada. El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, indicó a la radio local exitosa que los incendios forestales suelen ocurrir en agosto, en un periodo en que algunos agricultores preparan la tierra de cultivo quemando las plantas silvestres. Godoy indicó que en 2022 hubo 175 incendios regionales en su jurisdicción. Los incendios forestales han aumentado en las dos últimas décadas en los en 2020 se produjeron alrededor de 1.800 incendios, la mayoría en el sur peruano, en regiones que incluyen a Cusco, Apurímac y otros. Rosalba Ruiz, Associated Press.